Estoy en el punto en el que me cansé totalmente de Instagram. Y les voy a decir la razón por la que ya estoy cansado de Instagram. Para los que me siguen en las redes sociales y sobre todo en Instagram, se habrán dado cuenta que he dejado de postear con mayor frecuencia. Antes estaba sube y sube historias o compartiendo mucho contenido en cierta forma. Pero hubo una razón por la que yo ya dije ya basta y estoy cansado de Instagram. Eso me llevó a tener en cierta forma un bloqueo creativo completamente. No saben el conflicto que tuve. Platicando tengo que decir que estoy en un nuevo lugar. Tenemos ya un nuevo espacio. Un nuevo lugar. Tengo un nuevo espacio. Esa es otra de las razones por las que también he dejado de subir un poquito de contenido. Pero ya estamos de regreso en cierta forma, por algunas formas. Pero no tiene nada que ver con lo que me hace del video. Que es del agotamiento social que he tenido en el aspecto de redes sociales. Y sobre todo con la plataforma de Instagram. Es bastante duro cuando tú ya estás cansado de hacer exactamente lo mismo en un punto. Y es crear y crear y crear contenido para una plataforma. Y sobre todo la de Instagram que es en cierta forma bastante compleja y complicada en algunos puntos. No es solamente subir por subir. Y eso lo hemos dicho en algunos videos. Pero déjenme les digo a qué me refiero. Así es. Tenemos un nuevo espacio. Y esto, por eso si escuchan el eco, es bastante obvio que el lugar todavía no está al 100%. Pero es el nuevo estudio. ¿A qué nos lleva el decir que ahora podemos estar en un lugar un poco más grande, mucho mejor? Y que pues en cierta forma vas con esta parte del crecimiento profesional. Nueva área, nuevo lugar, nuevo todo para lo que es las producciones en cierta forma. Pero el video no es solamente de esto, que sí quise hacerles un poquito de recorrido de ahora cómo me estoy cambiando. Que ya al final de cuentas, pues sí, voy a hacer un video específicamente hablando de cómo rediseñar todo lo que es un estudio de fotografía. Y cómo adaptarlo para que sea completamente profesional y funcional. Sin embargo, el video de hoy no es para esto. La verdad es que el agotamiento social del que les estoy comentando me llevó a, pues en cierta forma, dedicarme solamente a lo que era el canal de YouTube. Y empecé a observar ciertos problemas en el hecho de las gráficas y métricas que tenemos en lo que es la plataforma de YouTube. Yo empecé a darme cuenta que el hecho de solamente concentrarme en una de las plataformas, que en este caso, como mencionaba, era YouTube. Me hizo perder completamente el foco a lo que es Instagram y TikTok. Y eso implicó que bajaran en cierta forma mis métricas. He visto varios YouTubers que han hablado sobre el solo dedicarte a YouTube y que te enfoques en eso para hacerlo crecer. No creo que sea lo recomendable. Si tienes que estar viendo, y ahorita yo me estoy dando cuenta y que a lo mejor si tú estás viendo este video es porque te está... Porque posiblemente podrías encontrar un consejo que te está como causando conflicto el hecho de estar creando todo el contenido necesario para cada una de las plataformas sociales. Que eso, pues indudablemente, es un problema en cierta forma. Pero el hecho de encontrar un problema en el algoritmo de Instagram fue lo que me llevó a tomar esta decisión de decir, solo quiero dedicarme a YouTube. Y yo he empezado a ver que mis números bajaban y por más que yo siguiera subiendo, no tenía ese impacto. Al contrario, tenía menos impacto. Pues en cierta forma desmotivó. Me desmotivó completamente en el despunto de decir, ¿para qué estoy subiendo en todas las plataformas y desgastándome cuando al final de cuentas no me está dando el engage que yo quiero? Y que es el crecimiento en cierta forma en YouTube. Lo cual me lleva a decir que cometí un error. Porque eso, el no subir historias más que solamente compartiendo uno de vez en cuando, el que ya había subido video, pues hizo perder mi audiencia. Y esta parte de la comunidad y engage que al final de cuentas yo les agradezco muchísimo porque ha hecho que crezca constantemente en todas las plataformas. No solamente en YouTube, sino en TikTok también e Instagram. Pero les debo, y por eso este video, que es una disculpa a ustedes por el hecho de no estar tan conectado, que me han escrito, que no he contestado al 100% pues sus comentarios y mensajes. Que por eso, por eso ya me he puesto una nueva meta y que cada día me voy a dedicar por lo menos unos 30 minutos a contestar todos los mensajes. Así que créeme que si tú me escribes en YouTube, seguro que te voy a contestar el mismo día. A lo mejor me tardo un poquito, pero al final del día tendrás la respuesta a mis comentarios, sobre todo en base a tu comentario de lo que me estás haciendo y del video. Y que les sigo agradeciendo a todos ustedes por el hecho de estar apoyando. Sin embargo, a este video le quise dar el enfoque principal de cómo es que ahora tú deberías de realmente enfocar tus redes sociales y lo que va a hacer de ahora en adelante en lo que es Instagram. Ahora, los que me siguen, ya saben, los que no, aquí está la liga de mi Instagram y sin duda alguna podrán darle like y seguirme. Que también estaría muy bien que le dieran un clic y like y suscribirse al canal porque de esta forma seguimos creciendo. Si tú llegaste al punto en el que tienes este bloqueo mental completamente y creativo, la saturación del que ya no puedes estar creando todo el tiempo, todo el tiempo, pues créeme que sí te entiendo, pero no lo dejes, sigue con la misma constancia y por eso empezaremos a hacer este pequeño reto de estar subiendo todo el tiempo contenido y todos los días contenido en mi plataforma de Instagram para ver el hecho de cómo ahora crece y afecta en cierta forma a mi crecimiento en YouTube. Voy a tratar de hacer un equilibrio para que el contenido que ustedes observan en Instagram no va a ser el mismo que van a observar aquí en YouTube. Eso también fue uno de los errores que se me hizo muy fácil cometer por lo mismo de, pues en cierta forma, apatía o dejadez, porque todo lo mismo que subía en YouTube lo estaba subiendo en Instagram y eso, pues en cierta forma, creo que afectó a mi autoridad. En cierta forma, todos pasamos en la parte creativa al estar desgastándote día a día con el hecho de no poder crear o subir contenido a todas las plataformas. Porque, pues sí, Instagram te pide un estilo de video, TikTok te pide un estilo de video, YouTube te pide otro estilo de video y al final de cuentas, pues el día solo tiene 24 horas y por más organizado que seas, a veces tu creatividad se empieza a ver un poco, un poco de problemas por el bloqueo mental, pero lo tenemos que lograr, es algo que tenemos que hacer y más si tú estás empezando en esta parte de la creación de contenido y de poder desarrollar tu marca personal, sin duda alguna tienes que aplicarte muy bien en las redes sociales. Esto te lo estoy diciendo porque es algo que cada día aprendo todo el tiempo y todo el tiempo, por eso a veces les agradezco muchísimo el hecho de poner en los comentarios que mi canal debería de tener mucho más seguidores de los que tengo ahorita, pero créanme que no me preocupa tanto eso, digo, obviamente quiero más suscriptores, quiero más, claro, pero la verdad es que agradezco de los que están y el hecho de ir creciendo poco a poco constantemente, porque eso me ha hecho aprender cada día más, más, más. Así que este video la verdad lo quise hacer para nada más compartirles en qué situación estaba y el problema en el que me vi con Instagram, en el hecho de que me fastidié completamente con esta red social y que cometí el error de no seguir publicando y tomarme un break, que a veces no es tan malo, pero sí afectó en mis números en YouTube. No lo quise ver así, ahora ya estoy viendo las consecuencias. Sin embargo, vamos para arriba, vamos a levantarlo y así que al final esto es para seguir aprendiendo y creciendo. Pero bueno, coméntame si tú tienes ciertos problemas en el hecho de estar creando contenido para todas las plataformas y cuál es tu proceso en el que estás tú, pues en cierta forma creando todo el contenido para todas las plataformas. Yo soy Chuck Ross, suscríbete a mi canal, dale like y clica en la campanita y nos vemos en el próximo video, ahora en el nuevo estudio. ¡Suscríbete al canal!